Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del curso de CorelDRAW avanzado. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de esta materia. Muy bien, el día de hoy vamos a dar inicio con el tema de tipografías, creación de fuentes tipográficas en CorelDRAW. Entonces, como vemos aquí, el procedimiento, esta guía lo vamos a encontrar en la clase número 2, sesión número 2, en la segunda parte de la guía que no habíamos complementado. Habíamos visto en la sesión de clase anterior lo que es Maya, herramienta Maya. Bien, el día de hoy vamos a complementar ellos. Bien, entonces vamos por el proceso de acciones que hay que realizar para completar o conseguir nuestra respectiva tipografía que vamos a crear. Bien, vamos a la creación de mi área de trabajo, que es el paso número 1. Como siempre hay que revisar este paso. ¿De acuerdo? Queremos un documento, como ya sabemos que es lo primero que siempre hacemos, con las medidas, pero en este caso van a ser de puntos. ¿De acuerdo? Medidas de puntos. De 550 puntos. ¿Ok? Y 550 puntos en su vez. Ambos va a ser la medida que vamos a regir nosotros para trabajar. 550 puntos por 550 puntos. ¿Ok? Y hay que tomarlo en cuenta. No son píxeles, no son centímetros, son puntos. Y confirmamos todo como se elige la imagen, que básicamente le vamos a generar como nombre, el archivo, como recomendación, fuentes. ¿De acuerdo? Y lo que es la medida va a ser en anchura y altura, puntos. En lo demás va a estar por defecto, como siempre para. Bueno, no vamos a necesitar algún dato en especial. Bien, luego de ello, vamos al siguiente paso, que es justamente la medida de la letra mayúscula. ¿Cómo vamos a interactuar con él? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos nosotros a realizar, en este caso, es la medida de la letra mayúscula, carácter y número. Bueno, como lo dice, ¿no? Arrastrar las líneas, cuatro líneas de borde, o las líneas que se encuentran en las reglas, al borde del lienzo. Dar doble clic en la herramienta rectángulo para crear un respectivo medida de lienzo. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a crear nuestro espacio de bordes. ¿Ok? Que básicamente vamos a crear un borde. Una limitación que asemeja a un cuadrado. Recuerda que va a estar al borde en ese espacio, generado con medidas indicadas de 550 puntos. 550 puntos. Es un cuadrado con puntos de 550. En lados iguales. ¿Ok? Acá ahora mismo. Estos son reglas. Este rectángulo básicamente es una orientación de lo que sería, básicamente. ¿Ok? Bien. De ahí vamos al siguiente paso. Paso número tres. Medida para las minúsculas. Clicca en el cuadrado y modifique el alto del cuadrado de 400 puntos, gastando la línea horizontal como visualizamos. ¿Sí? Así hemos obtenido la medida para letra minúscula. Entonces, en conclusión, la letra minúscula va a ser de 400 de alto y 550 de ancho. De igual manera. ¿De acuerdo? Esa va a ser la medida que uno va a trabajar, va a interactuar. ¿De acuerdo? Muy bien. De ahí vamos a ir al paso número cuatro. Lo hacemos luego. Importar la imagen con control y. Con esa imagen se importa. Tomar en cuenta. Bloqueamos y vamos a iniciar a calcar nuestras respectivas fuentes para interactuar. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el procedimiento que se va a realizar para obtener el resultado correspondiente a los ejercicios que vamos nosotros a interactuar. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Entonces, con nuestra breve descripción, vamos a dar inicio, ahora sí, a la parte práctica del desarrollo del tema que vamos a desarrollar o a tratar el día de que es tipográfico. Vamos a dirigirnos a la aplicación de Corel Draw. Bien. Ya volvimos al Corel Draw. Y ahora lo que hacemos es crear un nuevo documento. El nuevo documento, lo que hacemos es aquí crear un nombre. ¿De acuerdo? El nombre va a ser, recomienda que sea fuente. Voy a poner fuente y nuestro nombre. ¿Ok? Fuente y nuestro nombre. Y usan fuente únicamente. Luego, aquí, tomar en cuenta que esto siempre para en milímetros. ¿De acuerdo? Y tiene n medidas. Voy a poner un ejemplo. Cien por cien, un ejemplo. ¿De acuerdo? Cien por mil. ¿De acuerdo? Cien me confundí. Y así, enter. Te decía. Vamos a poner aquí fuente. Guión y nuestro nombre. Por aquí, ya la medida que sea, lo cambiamos a puntos. En puntos, cambiamos a 550. A ambos lados. 550. Que sea, puntos para ambos lados. ¿De acuerdo? Ello hay que tomar en cuenta. Esto es lo que vamos a realizar. ¿Sí? 550 por 550 puntos. Todos. Ok. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento que hemos estado nosotros realizando en nuestro curso de la sesión de clases. ¿De acuerdo? En consideración, cuando vamos a crear, es esta la medida tomada en cuenta. Y vamos a dar OK. Y listo. Ahora sí, tenemos la, el inicio. ¿De acuerdo? En nuestro respectivo documento con el cual vamos a trabajar o interactuar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser importar justamente nuestra fuente con la cual vamos nosotros a trabajar, interactuar, que está en la semana número 2. Bien. Vamos a adjuntar la tipografía fuente Disney. Es este tipaje que podemos nosotros corroborar, verificar. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es ello. Vamos a tomar esta imagen. Y lo vamos a trabajar aquí, pero al lado. ¿De acuerdo? Aquí al lado. Entonces, vamos a aquí a hacer lo siguiente, ¿OK? Vamos a cambiar de nombre. En vez de página 1, vamos a llamarle justamente aquí, que sea nuestro, nuestras fuentes, nuestras fuentes. Vamos a crear otra página. En esa otra página, vamos a llamarle aquí, justamente, tipografía. En esta segunda página, que hemos creado con el nombre tipografía, vamos a agregar las reglas como nos indican. Pero, antes de agregar las reglas, vamos a hacer esto, la página llamada tipografía, para hacer ordenados, vamos a crear un rectángulo, y ese rectángulo, lo vamos a renombrar con 550 y 550, ¿OK? Yo lo hago doblemente, o sea, que precisamente el candadito lo he deshabilitado. Pero no es necesario. En su defecto, ustedes deberían tener el candadito habilitado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí va. Creo ese cuadradito, pongo la línea por aquí, pongo la línea por acá. ¿De acuerdo? Ahí van las reglas. Tanto horizontal como vertical. ¿De acuerdo? Tomar en cuenta que este cuadrado que estoy poniendo es solamente una referencia. Ya está. Acá tu cuadrado lo retiras y lo eliminas. Solamente es una referencia. ¿De acuerdo? No lo dejo. Esto debe estar así, vacío. Luego procedemos a guardar. ¿Sí? Esto es una referencia. Nada más, ¿OK? Entonces, así va a estar nuestro espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Nuestro espacio de trabajo debe estar de esta manera. Muy bien. Vamos entonces a fuente. Ahora sí, aquí es donde vamos a trabajar nosotros en realidad. ¿De acuerdo? Vamos a revisar nuestro respectivo nombre. ¿OK? En este caso voy a revisar con mi otro nombre. Es Ángel. Primero selecciono la imagen y lo bloqueo. A ver si me acerco. Me acerco. Uso H. Herramienta en mano. Y ahí está. Ubico cómodamente. Ahí está la A de mi nombre Ángel. ¿Listo? Muy bien. Luego de ello, no olvides siempre guardar constantemente. Uso la herramienta pluma. Podemos usar otra herramienta que les parece. Pluma. Y lo que voy a hacer es calcar. ¿OK? Eso. Así. Voy a calcar. Para conseguir esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Igualmente les invito. Ustedes hagan lo mismo. Usen la herramienta pluma. Para calcar su respectivo nombre. ¿OK? Bueno. Aquí me va a llevar un poco de tiempo. Aquí. Diseñar. Pero ahí está. Este es el paso. Como que vamos a tener que pausar. El proceso. Que estamos siguiendo. Para conseguir. Nuestra respectiva. Fuente. ¿OK? La tipografía. Cierro el nodo. Y ya está. Listo. Ya lo conseguí a grosso modo. Voy acá a seleccionar. Voy aquí a ajustar algunos puntos. ¿De acuerdo? Ya está. Y listo. ¿OK? Voy a cambiar el contorno de color. Esto queda criterio de cada uno. ¿De acuerdo? Si les parece que está bien o no. Bueno. Queda criterio de cada uno. Yo sí. Prefiero cambiar el contorno de aquí. ¿De acuerdo? Voy a hacer unas regulaciones por acá. Ya está. ¿OK? Listo. Por aquí también quiero hacer unas regulaciones. Tomar en cuenta que todo esto va a ser un bloque. Y yo lo quiero todo el bloque. No necesito todo el bloque. A menos que mi letra no lo necesito. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿OK? Voy a crear este espacio interno. Que tengo que cortarlo. Que básicamente es lo que voy a hacer. Voy a tener que cortarlo. ¿OK? Por aquí. Por acá busco lo que se llama nodo, nodo, nodo. A ver. Ahí estaba nodo. Está arriba de la vista. Ahí está el nodo. Clic. Y ahora sí. Voy a clicar acá. Y ya está. Quedó bien. Luego presiono escape. Escape dos veces para deseleccionar de ello. Clickeo acá. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ese es un tip bueno para salir de la herramienta pluma. ¿Qué mire? Voy acá. Nodo. Nodo, nodo. Ahí que lo encuentro. Clico en nodo. Ya está. Ya salí. Genial. Clickeo. Clickeo. Clickeo acá. Clickeo por aquí para hacer esta curva de la interna. Y mire. Yo no quiero salir de este punto. Todavía no quiero cerrar de este nodo. Vamos a suponer que yo quiero dejar este trazo y que era otro trazo. Vamos a suponer. ¿De acuerdo? ¿Qué haría? Tengo que imaginar. Barra espaciadora para salir. Barra espaciadora para salir la pluma y poder hacer el otro trazo. Si ese fuese el caso. Vamos a suponer. ¿De acuerdo? Pues yo que no es. No es el caso. Pero está bien aquí. Barra espaciadora. Barra espaciadora. Voy a eliminar todo ello. Quiero volver a donde estaba. Acá estaba. Aguidito pluma. Estoy del nodo. Y acá. Avanzo lo que estaba haciendo. Solamente es un tip. Si alguien necesita hacer un trazo extraordinario. O un adorno. Un retoque. Y bueno. Lo hace adelante. Y para volver. Simplemente. Barra espaciadora. Barra espaciadora. Ya está. Ok. Listo. Ahí va. Barra espaciadora. ¿Para qué voy a hacer? Miren. Quiero que se encuentre aquí. Ok. Voy a tomar esto. Lo voy a duplicar. Y lo voy a llevar acá. Para que se pueda ver mucho mejor. ¿De acuerdo? Este modelo lo dejo ahí. No se preocupen. Voy a llevarla. Voy a reducir el tamaño. Voy a seleccionar mi A. Lo voy a llevar acá. Lo voy a llevar acá. Debo haberlo calcado. Y lo voy a expandir. Acá también. Está. Ahí está. El tamaño. Ahora sí. Fulsifica. ¿Ves? El tamaño. De la letra mayúscula. Acá le voy a poner un color cualquiera. Acá. Vale. Repite ese color cualquiera. No importa. No importa. Fisto. Todo lo que está morado. Tengo que cortar. Con respecto a todo lo que va a estar. De verde. Fulforescente. Lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar. ¿Qué hago entonces? Selecciono el morado 1. Shift. Morado 2. Shift. Morado 3. Selecciono los 3 morados. Y lo sueldo. Hasta la herramienta soldar. ¿Qué hace? Combinar objetos. Es un solo objeto. Con curva. Con contornos. Rellenos únicos. Pero. Yo veo lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Miren lo que ha cambiado. Al momento de seleccionar. Automáticamente. Va a cambiar todo de un solo color. Como el bloque anterior. Que tenía ese color. Que lo voy a cambiar. ¿Se dan cuenta? Cómo cambió. Y con qué objetivo. Con el siguiente objetivo. Al momento de seleccionar. Voy a la herramienta. Recortar. Por ejemplo. Y miren qué pasó. Retiro esto. Y me quedo con este modelo. De solamente la A. Porque en verdad. Esto es lo que quiero. Esta es la letra A. Bajo el modelo. Que estamos tomando. ¿No? Sí. De fuente. Como ejemplo. Tomo la A. Lo pongo por aquí. Luego me acerco un poquito. Y hago unos pequeños reajustes. H. Para el intermano. Ahí está. Barra espaciadora. F10. ¿Listo? Y por aquí. Me parece. Al menos a mi. Criterio personal. Como que esto está flotando. Prefiero hacerlo aquí. A que sea un lado para arriba. Un lado para abajo. Quiero usar. Lo pueden juntar a la base. No hay problema. Eso queda. Criterio a gusto. De cada quien. Si quieran hacer un retoque. De tipografía. Adelante. Háganlo todos los años. Que se vean. Conveniente. Este poquito. Igual por acá. Pero considero que eso. Debe ser más planito. Ahí está. En mi criterio. Ustedes lo pueden hacer. Un poquito más para allá. Un poquito más para aquí. Eso queda a gusto de cada quien. ¿De acuerdo? Listo. El contexto. Es que tengamos nuestra letra. Que sea uniforme. Y para que sea uniforme. En todo el contexto. Le voy a cambiar relleno. ¿Ok? Relleno. Negro. Color negro. Ya está. Ahora. Luego que has hecho ello. Quiero que hagas la siguiente. Vas a tomar tu letra A. Con un ladito. Cópialo. Si quieres. Córtalo. No hay ningún problema. Pero aquí. En tipografía. Es donde realmente. Se va a hacer todo el proceso. ¿Ok? Esto quiero que quede claro. Pues aquí. Después. Le puse. ¿No? Fuentes. Esta que estaba aquí. Puede quedar. Lo puedes borrar. Puedes tener ahí. Realmente. La evidencia. De todas las. Acciones que has realizado. Para llegar a tu letra. Y al momento que presiste tu trabajo. ¿Sí profesor? A ver. Evidencia que ha hecho. Trabajos. Acá está profesor. Puede verlo usted. Ah. Sí. ¿No? Tiene razón. Acá está su evidencia. Tiene razón. Esta fue su base. ¿Ok? Su boceto. Y su boceto. Llegó a ser. Su diseño. Y su diseño. Lo llevó a ser. Su respectiva tipografía. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien lo que dice. Estudiante. Ese es el proceso. Lo cual quiero yo. Revisar de sus respectivos. Trabajo. Muy bien. Ahora viene esta parte importante. Porque básicamente lo demás va a ser repetir letra por letra por letra por letra por letra. Dibujar. Entonces. Vamos al punto productivo. Ya se creó la letra. Voy a comenzar con la primera. La A. Una vez creado. Vamos a. Seleccionarlo. Y control. Y. Control. Y. Que hace. Importar. ¿Sí? Importar. ¿Qué permite? Hacer. Traer alguna información. Bueno. No es el caso. Es control. E. Porque lo que deseo es sacar esto como una fuente. Tengo que exportar. Sí. No confundir. Exportar. No importa. Importar es para traer. Yo quiero sacar esta información. Y tengo que ir a. Exportar. Control. E. También lo encuentras aquí en el menú archivo. Exportar. Control. E. Ahora sí. Vas a buscar. Dentro de fuentes. Ok. La fuente que se llama. Fuente. True. Type. True. Type. Ok. T. T. F. Ok. T. 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 Total. Dos veces. T. T. Ok. De fuente. Sí. T. 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 F. Fuente. True. Type. Buscas. Y acá viene el type. Voy a llamarle aquí. Por ejemplo. Ya no. Fuente. O puede ser fuente también. Con mi nombre. Fuente. Miguel. Así le voy a llamar. Porto. En el escritorio. Y acá. Se pregunta. ¿Con qué nombre quieres buscar? O tú identifiques un texto. Y quieras ponerle la fuente. ¿No? Como tengo. Jadial. Alterial. Calibrí. Cominsaltas. New Roman. Etcétera. De fuente. ¿Cómo quieres que se llame? Ok. Ok. Yo quiero que mi fuente también se llame. En este caso. Mi nombre. Perdón. Como mi nombre. Mi fuente que tenga mi nombre. Es antes. Así quiero que sea mi fuente. Tú puedes ir el nombre que tú desees. Eso sí. No tendría mucha. Rebundancia. Que tú le pongas un Arial. Una fuente que existe. Porque ya. ¿Qué sucede? No te has sentido. Te confundirías. Que a lo mejor no funciona correcto. Que a lo mejor ponga un nombre original. Y listo. ¿Cómo se llama tu fuente? Luego de este proceso. Vas a darle. Ok. Ves tu fuente. Tu letra. Y buscas. Si vas a usar. Ñ. O le latín. Uno. Suplemento. Si usas Ñ. Si no. En el que está. Bueno. Luego de ello. Al detalle que si usas Ñ o no usas Ñ. Vas a buscar. Tu letra. Vas a buscar. ¿Dónde está tu vocal? Acá no está. Porque son letras griegas. ¿Dónde está mi calendario? Cerro. Mi alfabeto. El problema es que este alfabeto lleva con unas tildes extrañas. Creo que mejor vuelvo y me quedo yo en su defecto con el latín básico. ¿De acuerdo? Este es más amigable. Coger acá los símbolos. Y aquí está. Acá está la A. Selecciono que lo que estoy agregando es una A en mayúscula. ¿Ok? A en mayúsculas. ¿Ok? Y ya está. Esto es todo. Ahora. ¿Qué vas a hacer con los siguientes CAS? Voy a diseñar la A en minúscula. ¿Ok? Voy a diseñar también la A en minúscula para que vean la diferencia. Nuevamente. Selecciono con la herramienta pluma. Voy a diseñar. Por aquí. Por acá. Por aquí. Por acá. De aquí. Por acá. Vamos a este espacio de curva. Este espacio de curva. Este espacio de curva. Este espacio de curva. Ahí. Remato. Ya está. No se preocupen. No se parece mucho a la A que está. Ahora lo arreglo. ¿Ok? Hice el proceso. No olviden siempre. Constándote. Guardar lo que están haciendo. Herramienta. Forma. Ahora sí. Vamos a darle la formación. ¿Ok? ¿Sí que no se le parece mucho? No se preocupe. Ahora lo arreglamos. Vamos a ajustar acá parámetros. Ya está. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ya mejor un poquito sus aspectos. No tanto. Pero sí un poco mejor. Eso está bien. Por ahí. Vamos a darle un poquito de aspectos. Un poco más notorio y resaltante. Y ahí va. Este puntito. Lo dejo ahí. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí. 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 Todo que tenga un poco más de proyección. Esto igual. Igual por aquí. Y ahí va. Este de aquí. Lo voy a transformar en asimétrico. Este de este lado. Por ahí que se trabaja. Creo que acá. Sería bueno agregarle un punto. Ahora sí. Este es asimétrico. Corre mejor el rol. Esto ya son básicamente detalles. De acuerdo al gusto de cada uno. ¿De acuerdo? Como ustedes visualizan mejor. Por la fuente que están creando. A su criterio. ¿De acuerdo? Aquí si no hay clases. Entre elecciones. Solamente son. Perspectivas. El criterio de cada uno. Si ustedes a lo mejor ven. Que la fuente quedaría mejor. Por con algún trazo. Personalizado por ustedes. Por un acabado. Personalizado por ustedes. Pues genial ¿no? Al final de todo. La fuente lo vamos a ver ustedes. No lo voy a usar. Yo ¿no? Entonces. La recomendaría que ustedes lo usen. Y lo que hay en su fuente. Es a su criterio personal. Como ustedes están realmente. Más a gusto con ello. Ok. Vamos a ver que. Queda esto muy bien. Y todo sale ok. Ya está. Muy bien. Ya va. No sé por aquí. Es como el término. Simétrico. Pero así ¿no? Vemos por aquí. Veamos que pasa acá. Este punto está algo extraño. No sé por qué. A ver. Lo voy a. Edivinar. Creo que hay un. Aquí queda mucho mejor. Ahora sí. Voy mejorando. Así. Regularizo los trazos. Ahí va. Veo. Esto también por aquí. Sí. Creo que ahí está un poco mejor. Si ustedes gustan. Ponerle más puntos. Más retoques. Adelante. Como le digo. Es el criterio de cada uno. Se va confundando acá. Como les pareciera que quede mejor la fuente. Ok. Ya está. Listo. He hecho ello. Guardo. Y. Pasa esto. Estamos viendo esta parte interna. Hay que cortar. Voy a hacer. Y aquí ya. También va a ser. No. Tome el borde. Tengo que tomar el nodo. Nodo. Ahora sí. Listo. Es que de esa manera sencilla. Listo. Barra espaciadora. Barra espaciadora. Selecciono ambos. Los voy a. Duplicar para aquí. Y listo. Le pongo dos rellenos diferentes. ¿De acuerdo? A este pequeño. El. Morado. Y este grande. El naranja. Bien. Bien. Entonces. Ahora sí. Lo que prosigo a hacer. Es esto. Voy a ponerla acá al lado. Me expandí un poquito. Y lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Para poderlo editar. Con comodidad. Aquí. Tipografía. Y lo pego. Está. Está. No hay problema. Lo puedo borrar. Y hacemos lo siguiente. Ok. Vamos a crear un. Rectángulo. Luego de crear el rectángulo. Hacemos esto. Seleccionamos el rectángulo. Y este candadito que tenía el rectángulo. Se acuerda que estaba deshabilitado. Bien. Lo volvamos a deshabilitar. ¿Qué hacemos? De alto. Altura. Cuatrocientos puntos. Anchura. Quinientos cincuenta. Lo ponemos a la base. Aquí. A la base. ¿Para qué hago esto? Únicamente porque necesito crear otra regla a la altura de cuatrocientos puntos. ¿De acuerdo? Creo que está muy bajo. Un poquito más arriba. Ahí va bien. Creo que muy arriba. Acostamos al detalle. Ya está. Listo. Vamos a la letra A. Pero con todo. Con la parte de toda la letra A. Vamos por acá. Y ahí está. Lo vamos a extender. Aquí tenemos la A minúscula. ¿Ok? Este es el tamaño de la A minúscula. Lo voy a centrar por acá. Ya está. Y, o sea, lo seleccionamos y la herramienta Restar. Para que esta parte quede borrada. Ya está. Ahora. Una vez que se ha puesto cortado, básicamente es edición. Es una forma. Vamos con lo que me importa aquí. Vamos a moldear que esta esté a la altura. Aquí, bueno, queda un poquito más arriba. Esto me parece que no me convence. Está muy. Ahora sí. Esto también está muy. Y así como que en punta. Es una pequeña curva ligerita. Por acá. Curva. Espera, así. Ok. Ya está. Creo que ahí queda mejor. Que aquí. Que ya queda algo. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Esto que está en punta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionarlo para juntarlo. Seleccionarlo para juntarlo. Y ahora sí. Ya está. ¿Ve? Queda mejor. Bueno. Eso es el retoque. Ya que cada quien a su gusto lo va haciendo. De acuerdo a su criterio. Aquí lo importante es que la forma esté dentro de nuestro espacio recomendado. Es este. ¿Ok? Está dentro del espacio. De los 400 puntos. ¿De acuerdo? Los 400 puntos. Listo. Ahí va. Se ve mucho mejor ahí. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí. Vamos a seguir el siguiente paso a realizar. ¿Ok? Bien. El siguiente paso es seleccionar. Control E. Nuevamente. Vamos a reemplazar la misma fuente. La misma fuente. Lo vamos a reemplazar. Ustedes se preguntarán. ¿Y por qué voy a reemplazar la misma fuente? Porque lo que voy a agregar ahora es dentro de la fuente. Ya que está la A mayúscula va a estar. Ahora tiene la A minúscula. Aceptar. Ya está. Listo. Este es el proceso que haríamos. ¿De acuerdo? De igual manera vamos a repetir con otra fuente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Miren. Para que vean la diferencia. Voy a hacer con esta N minúscula. ¿De acuerdo? Y quiero que vean ustedes. ¿Cuál es la diferencia cuando uno hace todo el abecedario? Con la diferencia que uno haga solamente uno que otro. Como lo estoy diciendo. ¿No? Uno que otro. Nada más. Quiero que ustedes vean la diferencia puntual y marcada que existe con ella. ¿De acuerdo? Bien. Voy a quedar solamente la N minúscula. Ya no voy a hacer la N mayúscula. Ya no. Me voy a quedar con la N minúscula. Solamente tengo la A mayúscula, la A minúscula y la N minúscula. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí algo no salió bien. Vamos a ver esta. Vamos a tallar otra vez. Tecla A. Vamos a ir acá. Al nodo. Clic. Ahora sí. Ya está. Por aquí. Por acá. Por acá. Y por aquí. ¿Ok? Barra espaciadora. Creo que está bien. El ejemplo está bien. Voy a dejarlo ahí. Voy a copiarlo. Voy a reducir el espacio de trabajo. Voy a cambiarle contornos. ¿Vale? Para que se pueda distinguir. Aquí lo pego. A ver. ¿Por qué se pegó? Vale. Que en el mismo lugar se haya pegado. No hay problemas. Le hago por aquí. Voy a aplicar el colorcito. Vale. Con un relleno. Tal caso. En la otra edición. Que va a ser justamente aquí. Donde lo voy a volver a copiar. Y llevar. Acá. Acá sí lo voy a editar mejor. ¿De acuerdo? Voy a corregir unos colores. Como lo que respecta al tamaño y la proporción. Hasta aquí. En tipografía hago toda la operación. Esta lo borro. No hay problema. Porque al final de todo. A mí lo que no importa. Es tener la tipografía. A la dimensión aquí. Y como que no convence. En algunas partes. Puede ser que sí. Por ejemplo. Acá. Este nodo. Exacto. Como que. Aquí lo voy a corregir. El resto. Sí. Tiene ese aire aspecto. A lo que quiere llegar. A transmitir. Bueno. El color. El que tuvieras. No hay problema. La fuente no va a cambiar por el color. Seleccionas. Control. E. Repito. O sea. Me reemplazo a la misma fuente. Sí. Reemplazar. Busco. En este caso. En la N minúscula. Busco la N minúscula. Que es lo que he digitado. N minúscula. Ok. Ya está. Listo. Esto es lo que hago. Ok. Ahora viene el segundo paso. Más interesante. Vamos a ir ahora. Al escritorio. A ver nuestra fuente. Bien. Antes de ir a la fuente. Vamos a tratar aquí. El PMT. Como una manera de retroalimentación. Lo que vamos a importar la imagen. Con control. E. Como estamos haciendo. Lo que a la imagen. Luego empezar a calcar. Toda la fuente. Bien. Lo que va con algunas fuentes. Paso cinco. Nos indicaba. Colocar la letra en cada página. Hay que ver cada letra. Que esté combinado. Más. No agrupado. Seleccionamos el primer texto. Y vamos a exportar. Con control. Tamaño completo. Para letras. Fuentes mayúsculas. Y el cuatrocientos. Preguntos. Cincuenta. Para las letras. Minus. También lo hemos hecho. Hemos ido a nuestra fuente. Hemos borrado nuestra fuente. Como fuente. True type. Ok. Le ponemos el nombre de la fuente. Que nosotros deseamos identificar. No cambiamos absolutamente nada. Buscamos latín básico. Si quieres trabajar con ñ. Latín uno suplemento. Pero vemos que esto es un poquito más. Diferente. Por decir así. ¿No? Más extraño de lo usual. Por ejemplo. Volvimos nuevamente a latín básico. Y aquí. Lo único que hacemos es. Seleccionar nuestra fuente. Luego de ello. Escogemos. La letra que corresponda. Aceptar. Listo. Y repetimos lo mismo. Reemplazando fuentes. Y fuentes para demás letras. Ok. Ese es todo lo que respecta a ello. Ahora sí. Vamos a ir al escritorio. Bien. Vamos al escritorio. Acá está la fuente. La fuente creada. Fuente Miguel. Fuente Miguel. Tenemos dos fuentes. Ok. Selecciono ambas fuentes. Voy a copiar. Copiar. Luego presiono. Window. R. Panel. Ejecutar. Y acá ponemos. Control. En ese panel de control. Ahora lo mejor aparece. Sí. Como categoría. La categoría. Lo vamos a cambiar. En este caso. Por lo que se denomina. Icono grande. Icono grande. Lo cambiamos por lo que se denomina fuentes. Y acá está. Nuestra fuente. Ok. Nuestra fuente. Yo he estado creando. Por ejemplo. Una fuente que se llama. Mickey. Lo voy a borrar. Ok. ¿Sabes que la fuente? Puedes borrarlo. Y quédate con la fuente que necesitas. Y voy a pegar. La fuente que. Voy a usar. Ok. Hacer lo mismo en todos los casos. Ya está. Listo. Ya agregué mi fuente. Que por acá se encuentra ahora. Fuente. Por acá debe estar. Voy a buscarlo. Fuente. Fuente. Me voy a pegar mi fuente. A ver. Por aquí debe estar. Que lo que le llamé. Fuente. A ver. Fuente. Fuente. Está por aquí. Qué raro. A ver. Voy a actualizar ello. Por aquí debe estar mi fuente. El nombre que le cree. A ver. Vamos a revisarlo en el escritorio. Se llama A. Claro. Fuente Miguel. Debería estar aquí. F. Voy a buscar fuente. Futura. Futura. Ok. Qué extraño. Debería utilizarse mi fuente. Voy a volver a pegar. Acá está. Mi fuente se llama Ángel. Vale. Lo determina por el nombre que hemos creado. Se llama Ángel. ¿Se acuerdan? Dije mi segundo nombre. Acá está. Mi segundo nombre está Ángel. Vale. Ahí se ha identificado. Ahora sí. Lo que hacemos es volver al Corel. Y acá viene la parte interesante que les quería explicar con respecto a ello. Y hemos creado, guardado nuestra fuente. ¿Cómo lo comprobamos? Estando aquí. No es necesario esto. Ya lo borro porque está creado y guardado. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Mire. Otra herramienta texto. Voy a crear para acá. Por ejemplo acá. ¿No? Cree A. Y aquí hago A. A. Ana. Ejemplo. Y acá vas a ver una minúscula. Ana. ¿De acuerdo? Recuerda que crea la A en mayúscula y minúscula. La N solo en minúscula. ¿Qué pasa si cambio a la fuente Ángel? A ver. ¿Qué pasa aquí? Selecciono el texto. Claro. Estoy ahí. Y lo cambio a la fuente Ángel. Ahí está. Mire. La N mayúscula. ¿Ven? No se visualiza. La L minúscula. Sí. La A minúscula. Sí. La A minúscula. Sí. Pero la N mayúscula no aparece porque no está creada dentro de nuestra. Fuente. Otro ejemplo. ¿Qué tal si creo ahora? Ana. De esta manera. Una minúscula. Una mayúscula. ¿Ok? Y cambio la fuente. Selecciono por acá. Y cambio la fuente otra vez a Ángel. Porque se llama mi fuente. Mi nombre. ¿Se da cuenta? Toma mi A mayúscula. Toma mi N minúscula. Toma mi A minúscula. Pero ahora. ¿Qué tal si yo a esto le quiero cambiar? Por ejemplo. Como Ana. Ya no. Y no pone Anita. A ver. ¿Qué va a pasar? Miren. Aparece A. A. Y otra. Ana. Ana. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de la fuente no está la I de Ani. La T. No está. Entonces. ¿Me entiende? La A minúscula sí está. Pero Anita. I. No está. De Anita. Está. Por eso vemos estos errores que se van a presentar. Así que tener cuidado. Si ustedes generan su fuente mayúscula. Escriban mi mayúscula. Si escriben en minúscula. Tienen en minúscula. ¿De acuerdo? Para que puedan visualizar correctamente. Muy bien. Entonces. Esta es la primera parte que explico con R. Respecto a las fuentes que estamos trabajando. Que estamos interactuando en día de hoy. Y. El ejercicio que ustedes van a realizar. Es. Generar justamente su nombre correcto. Y mostrarlo con su fuente correspondiente. No olvidar. Que ustedes van a enviar en este ejercicio. Su archivo de Corel. Y sus fuentes correspondientes. Para hacer la revisión del caso. ¿Ok? Entonces. Van a avanzar ustedes en su práctica. En diseñar su respectivo nombre. Bien. A ver. Vamos a continuar. El ejercicio. ¿De acuerdo? Voy a hacer el ejemplo con algunas letras más. ¿De acuerdo? Por aquí por ejemplo está G. Voy a tomar. Y lo voy a diseñar. Ok. Voy a ir por aquí. A por acá. Ok. Esto por aquí también. Esto por aquí. Busca como ven. Los ángulos. Adecuados. Para poder diseñar ello. Bueno. Porque si no sale tan. Exacto. Le pueden modificar luego. Si es. Es necesario. O indispensable. Ok. Aquí no olviden siempre. Sale en lo que es. Nodos. Acá. Listo. Ahora sí. Si hay algo que modificar. Herramienta. Forma. Y vamos con ello. Ahí vamos. Sí. Ok. Así vamos modificando. En algún punto que es necesario hacer. Los cambios. ya está y ya está ahí listo entonces una vez tenido la muestra como les indiqué en el caso anterior también lo copiamos nuevamente pasamos a tipografía a tipografía por acá ok aquí mejor por acá lo pego pego por aquí pego por acá pego por el documento para acá y lo maximizo un poco más ahí vamos listo selecciono igualmente control E o archivo exportar exportar reemplazamos la misma fuente en su defecto como la letra que pertenezca en este caso es la G minúscula busco entre el grupo de minúscula la G lo reemplazo ya está listo ya se puede eliminar no hay problema ahora el siguiente sería la E minúscula para concluir mi nombre también por acá siempre guardando la base que haga y por aquí este por acá este por aquí esto aquí le hago clic con alt al clic listo este por aquí y así no vamos aquí continuándolo no y ahí no listo solo que aquí no se arre por eso es que se me está rebotando voy a pegar aquí a ver aquí no y ahora debe quedar así listo una vez que el trazo está limpio lo voy a tomar esta E a por acá listo listo voy a cuchar aquí y aquí voy a poner en toda la página listo control V voy a llevar por acá voy a poner un color ahí va ¿no? y ahí va esto ahora selecciono nuevamente y hago un proceso archivo exportar seleccionar exportar reemplazar y buscar el grupo de las E minúscula 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 ok ya está exportar ya la falta la última consonante minúscula que cacat la ele igualmente pinta pluma trabajar ahí igualmente por aquí y aquí en nodo rematado listo vamos a corregir algunos trazos por aquí y aquí y aquí la edite lo cambio a asimétrico ya está listo así voy a a revitalizar los espacios ya está mucho mejor y ahí está ¿no? luego la proporción del caso y aquí ya está listo vamos por aquí igualmente voy a poner aquí en una medida toda la página procedo a pegar seleccionar selecciono voy a maximizar voy a maximizar lo voy a ir por aquí y ahí está ¿no? voy a maximizar le pongo un color de relleno selecciono repito el paso archivo exportar 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 así busco un grupo de letras minúsculas la letra L confirmo confirmo y ya está igual modo vamos a repetir el paso que hemos realizado bien vamos a minimizar todas las ventanas listo y ahora vamos a copiar la fuente en el pan de control dentro de fuentes vamos a agregar y ese efecto reemplazar 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 ahora sí ahí está volvamos al corel vamos al siguiente paso en el corel lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿no? voy a escribir mi nombre dos veces uno todo en mayúscula y otro todo en minúscula y uno más por aquí una en mayúscula y el resto en minúscula y se escribió todo esto digitado todo ello voy a seleccionar y voy a cambiar por la fuente que ya he minado a ver selecciono selecciono ahora sí voy a ir acá voy a ir aquí voy a poner mi nombre ¿ok? aquí es mi fuente ya como ustedes se pueden dar cuenta todo lo que está en minúscula da lo que hay en mayúscula solamente da la A además no se ve porque no existe ¿de acuerdo? no está en el tipo de fuente no está identificado la N la G la E la L en mayúscula no está identificada solamente están identificadas algunas fuentes en minúscula ¿de acuerdo? sí expando la fuente para aquí que se ve pero las A se repite la fuente pero no da los datos ok entonces con esto queda claro como trabajamos nosotros cuando nos referimos al tema de realizar tipo de acción muy bien vamos entonces a un siguiente tema a realizar bien vamos a ver el tema de la sesión número 3 que es una fusión de archivos correspondencias y que es una base de datos muy bien vamos a ver que corresponde a comunidad correspondencia es un proceso a través del cual los datos de una lista que se encuentran en una base de datos podrán ser colocados en un modelo de documento así podrás personalizar tu diplomas facturas colectas con más efectividad ¿qué es una base de datos? por otra parte de una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí y relacionados sistemáticamente para su proceso de progresivo para su posterior función ¿de acuerdo? bien entonces proceso de fusión fusión impresión creamos la siguiente tabla en Excel que lo sirve como base de datos ok este es lo primero que se va a realizar en su defecto acá modificar el tamaño de ello listo vamos a tener esta pequeña tabla en Excel luego de ello vamos a continuar con el siguiente paso vamos al archivo guardar como lo guardamos como las características que visualizamos el formato va a ser CSV UTF 8 delimitado procomas el formato XLS es el formato que hay por defecto y lo vamos a guardar en el formato CSV UTF 8 delimitado procomas para que el drop pueda leerlo ¿de acuerdo? este va a ser el formato que nosotros lo vamos a guardar bien entonces vamos al escritorio a realizar este procedimiento bien vamos a minimizar vamos a minimizar el corel todo el escritorio vamos a la carpeta de la clase correspondiente tenemos nuestra base de datos certificada ok vamos a abrir nuestra base de datos certificado y por defecto aquí tenemos justamente nuestra base de datos que ya lo encontramos nosotros por su defecto el formato de Excel bien como nos indica el ejercicio vamos a guardar para ello un atajo en Excel es F12 tecla F12 guardar como en este guardar como vamos a elegir justamente el formato que nos indica ¿no? PSV evitado por com es el único formato tal cual necesitamos nosotros ok vamos a guardarlo en este caso ahora si en el escritorio PSV delimitado por com si esto guardamos en el escritorio bien nos sale un mensaje en la parte superior vamos a volver a guardarlo a ver bueno vamos a mostrar de nuevo no hay problema cerramos empezamos vamos al libro de Excel que hemos guardado con el formato indicado visualizamos la información que tenemos ¿no? básicamente lo que nos indica es que se va a guardar la información pero es en el formato que tenemos en este formato ¿no? como un borrador simple bien hasta ahí estamos con el primer paso que nos indica ok convertir nuestra base de datos en formato bueno guardar en formato CSV delimitado por com bien ya está este proceso realizado ahora vamos a crear un documento en Corel con el nombre certificado creamos un documento con la serie de características certificado en centímetros que sea CMYK o RGB eso lo dejo a su criterio no hay problema porque trabajamos ahora modo virtual si fuese para imprimir si valería poniéndolo vale la pena ponerlo en CMYK pero como no vamos a imprimir en los ejemplos que vamos a hacer entonces dejarlo en CMYK o en RGB no hay diferencia nombre certificado en centímetros a 4 y luego presionamos CTRL I y vamos a revisar el siguiente proceso ok nos indica ok vamos a importar la imagen la imagen de certificado la carpeta compartida empezamos a diseñar bien vamos a hacer este proceso entonces a revisar en Corel ok una vez que hemos importado que hemos creado vamos a hacer eso vamos a seguir los pasos de fusión y presión crear carga de fusión y fusión pero primero vamos al Corel nuevo documento nombre que el documento va a ser certificado ya no va a estar en puntos va a estar en tamaño 4 y en centímetros ya está no olvidar siempre guardar su archivo bien guardar ahora nos dice que vamos a importar CTRL I o archivo importar vamos a buscar la imagen correspondientemente a ver vamos a buscar donde está tenemos acá el certificado del nombre del instituto entonces lo que hacemos es cambiar la orientación del documento orientación horizontal ok bien esto es certificado lo vamos a enriquecer un poco que encaje a nuestro perfil A4 ok listo correcto ahora si vamos a hacer el siguiente procedimiento que nos indica a su ley para insertar los datos de la base de datos al certificado seguimos el siguiente paso archivo fusión de impresión crear cargar fusión de impresión archivo fusión de impresión a ver fusión de impresión crear y cargar fusión de impresión aparece este mensaje ok vamos a importar en este caso la base de datos vamos a importar el formato de archivo separado por coma recordar que este formato es lo que hemos usado y está en el escritorio confundí el lugar de búsqueda ahora si ven acá está ok abrir vamos a hacer que dice la guía hemos hecho nuestra carga bueno aquí un mensaje tenemos importar el texto ya está importado la base de datos ya está importado añadir campos pues ninguno acá estamos una ventana similar siguiente y finalizar esto si vemos que varía bastante por la versión que tenemos ok así que no hay problema finalizar simplemente ahora lo que hacemos es encantar campos adicionados acá va apellido nombres va a ir acá y carrera va a ir acá eso es todo lo que hacemos se encuentran esta versión mucho más sencilla se encuentran una versión anterior de core luego de ello es fusionar a documentos nuevos y acá está miren cerrar y vean primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo y noveno se encuentran hasta todos los las personas los estudiantes aquí se vuelve a otorgar su respectiva certificación por su especialidad si hay alguna varianza valga la aclaración esta varianza va a depender como vemos acá de acuerdo a la versión del core que trabaja apellido carrera fusionar documentos nuevos como indiqué ahí están los datos de acuerdo esto es lo primero que nosotros vamos a comenzar a realizar de acuerdo así de sencillo así de práctico esto va a cambiar de acuerdo a la versión que nosotros tengamos disponible de realmente de uso con el draw pero el contexto de esta manera es tan sencillo de realizar ok aquí tenemos nuestros modelos para imprimir y listo vamos a guardarlo ok vamos a poner aquí entonces certificados a imprimir ya está listo ok así de sencillo hemos hecho nuestro ejercicio ¿no? entonces con una práctica para ustedes quedaría realizar el diseño y modificar los textos que salen acá ¿correcto? bien voy a cerrar ello guardar también guardar vamos a hacer un nuevo documento vamos a cambiar la orientación igual que el caso anterior control y vamos a importar ya está aquí listo lo que hemos importado vamos a hacer el siguiente paso en el ejercicio ok ahí va vamos a proceder a bloquear listo vamos a hacer un pequeño marco un rectángulo ok que sea 21 según a 4 por 29.7 ok ya está correcto 29.7 por 21 29.7 por 22 ya está este rectángulo lo pongo a un lado cuenta gotas tomo la muestra y aplico el color acá pongo precisamente ok modelo de certificado ya está y lo que más de nuestro modelo de certificado son varias cosas por ejemplo miren vamos a editar algunas cosas muy puntuales aquí ok para ahorrarnos un poco de tiempo vamos a quedar con esta herramienta vamos a buscar esta herramienta que está por acá a ver vamos a buscar esta herramienta vamos a buscar donde se encuentre que realmente quería trabajar con usted a ver vamos a buscar por acá tengo acá está un borrador aquí está ahorita borrador voy a poner un poco más de diámetro voy a hacer esto ok ah después los cables ya ahora sí claro voy a proceder a borrar toda esta parte de acá básicamente esta parte quiero editar ustedes ven lo que es en realidad borrador es generar nodos con relleno de color blanco selección esto hace como que se impregna dentro del diseño como vemos acá ahora sí le damos la imagen vamos a ordenar esta es la página y tomaría este aspecto se da cuenta en que de cierto modo se nota el cambio de color otra muestra cuenta gotas un tono un poco más fuerte de este color vamos a clicar acá el tono que dio sí pero aquí ya le toma demasiado fuerte el color vamos a buscar otro tono y aquí está un poco más discreto ya está pues ahora sí ¿no? pues no está de lo de lo mejor en todo también podríamos hacer ello ni calcarlo o bien hacer esto ¿no? la herramienta borrador en su defecto y borrar todo este espacio plomo que tiene ok esta sería una opción borrar con la herramienta borrador esta sería una opción la otra opción que estoy viendo más factible es usar la herramienta pluma y calarlo y de esta manera rescatar lo que más nos puede servir de esto también está tomando otra alternativa ahí depende el tipo de trazo nos podría ayudar bastante ello bueno acá hay trazos que no van al caso ok ya me pasé acá ¿no? pues este es un breve ejemplo a ver vamos a moverte por acá un poco mejor ¿te dan cuenta? pero bueno hay que corregir acá varias cosas lo voy a hacer con borrador tendríamos que tomarle la a ver ¿qué pasa con borrador acá? ¿cómo está? ¿qué es mi trabajo? ¿cómo lo felicito? a ver vamos a ver un momento a ver cómo interesa con esta herramienta bien barra espaciadora borrador otra vez a ver qué extraño haber borrado ya me quiere borrar qué extraño una opción sería hacer esto borrarse todo el plomo y volverse a editar esto sería una opción por lo que acá viene el detalle que estas partes ya no lo está ya no lo borra correctamente ¿te dan cuenta? bueno sería una opción pero para ello estoy viendo que no está muy no es la mejor opción voy a corregir estos nodos hasta que se ha eliminado claro voy a corregir esto acá ok la selección estos nodos acá y lo voy a borrar ok ahora sí está uniforme vamos a otra opción borrar sería útil pero viéndolo bien no me parece lo más práctico no me habría rotado completo francamente no nos ve la otra solución podría ser borrar sobre este espacio y canjearlo por un texto muy similar ok creo que la otra opción que me quedo sería hacer eso ok seleccionar o la herramienta pluma por acá ok así hacer un calado todo este espacio esto por acá así esto así voy a poner una forma al clic en el nodo y por aquí también al clic al clic y al clic bueno ahora sí voy aquí redimension esta parte redimension esta otra parte la redimension y así ¿no? ya va igual vamos a retocar esto de aquí voy a reajustar estos lados por acá y esto por aquí también pero que si nos damos cuenta esto está trabajando en modo que se denomina justamente simétrico bueno el problema esto quiero parejarlo es lo primero que importa el perfecto objetivo hasta ahora sí con ello voy a trabajar ahora un poquito más ya está lo convierto en asimétrico y listo ya está y esto también ya está un poco más por aquí queda bien atrás de este otro lado ok ahora ustedes dirán para qué estoy calando todo esto ¿no? ahorita vamos a ver la razón de aquí me confundí de hacer esto tenía que un rocín asimétrico y hasta ahora sí y por este último lado yo creo que hay otro punto ya está por aquí esto por acá aquí listo si esto ya está bien recibo el siguiente paso miren tengo acá el diseño tengo acá la forma calada que le voy a poner con color ¿de acuerdo? lo que hago es esto miren vamos a seleccionar todo hicimos esta herramienta que se llama simplificar aquí está clickeo muevo ello muevo esto y por defecto a ver no esto no es lo que esperaba ok ok retrocedo ahora sí selecciono ello y nuevamente agarro esta opción delante menos y atrás a ver tampoco metiendo lo que quería que era la intersección recortar a ver sí pero me está recortando lo que no quiero recortar quiero salvar este espacio a ver ahí está este espacio quiero salvar entonces selecciono a ver vamos a seleccionar intersección esta creo que era exacto eso es lo que quiero que hago con esa parte de la intersección no cortarlo ¿de acuerdo? miren voy a hacer el ejemplo lo he calado lo pongo a la base de la imagen selecciono la imagen alinear hacia la izquierda hacia la base intersección ya miren conseguí ahí ya está ahora sí esta base la voy a usar para acá seleccionar todo de este lado y hacia la base como voy creando así el diseño lo voy a restructurando muy rápidamente ahora vamos a hacerlo en siguiente esto lo voy a girar 180 grados de cabeza lo voy a poner nuevamente aquí lo voy a seleccionar la línea hacia la derecha hacia la parte superior selecciono todo nuevamente intersección ahí está previo previo a esto voy a seleccionar solamente el pequeño shift y luego el grande para que el pequeño se ajuste a la medida del grande el grande manda que va a estar arriba y que va a ir a su derecha y está así no se se viniera luego puntualmente lo voy a ocupar ya tengo el recuadro ahora sí esto lo puedo borrar el texto lo puedo conseguir el logo del instituto lo voy a incorporar aquí ok importar este logo el logo lo incorporo por acá lo voy a empezar un poquito por aquí no mucho ya ahí está bien de acuerdo quiero que sea la misma simetría ok hago esto como la regla lo pongo por acá y ahí más o menos lo voy a ya sabéis entonces aquí el certificado debería ser un poco más arriba ahí voy alineándolo esto lo pongo de manera proporcional esto va acá esto va a la base más o menos ahí sería ¿no? así que sería un poquito más pequeñito un certificado muy bien grande era el pequeño ahora si un poquito ya más o menos de esa altura estaría bien referencialmente ¿no? no necesariamente tiene que ser ahí una idea referencial lo llevo por acá listo ahora necesitaría justamente el pequeño logo del ministerio de educación voy a ver si lo tengo aquí control y a ver si tengo ese logo si tengo el logo del ministerio de educación acá está bueno tengo tamaño bien grande super gigante podemos inyectarlo más y ahí ¿qué se fue? a ver vamos a ajustar a toda la página y ahora sí ¿de acuerdo? mejor prefiero que el logo esté de un tamaño más tendido así poderlo trabajar y guardar la nitidez del caso de la imagen eso es lo mejor pues si la imagen fuese muy pequeña lo que vamos a maximizar para algún diseño más grande se va a desfixerar fatal ya está ok voy aquí regularizando acá el logo ahí está ¿no? lo pongo un poquito más para arriba a ver vamos a poner las mías referenciales como indico lo pongo por acá sí está bien vale queda la regla guardo ante todo para no perder el avance resta un poco el tamaño y vamos a ver F4 y está sí está bien se dan cuenta que poco a poco he comenzado a crear todo este diseño voy a agrupar acá al lado me faltaría los textos que es lo más sencillo y este diseño de aquí ¿no? ok recomendación vamos a ver ellos bien voy a agregar acá un diseño que encontré ¿de acuerdo? a ver qué tan útil nos puede ver lo que estamos realizando a ver no importa este loguito lo voy a editar acá con recorte hay partes que no es necesario a ver qué pasa ahí voy a hacer lo siguiente voy a tomar el logo voy a ir acá abajo para editarlo con calma ahora sí ya está exacto ahí listo recortar y ya está bueno no es lo mismo pero cumple ese rol ¿no? sería genial si es esto con una marca de agua en este fondo para editarlo para editarlo a ver ya listo a ver un momento bien lo que voy a hacer es que esta imagen lo voy a editar parcialmente con Photoshop ¿ok? hasta la aplicación de Photoshop lo único que puede ser es esto voy a abrir la imagen ¿de acuerdo? voy a abrir acá con el especho va a ser mucho más práctico ello ya está ya tengo la imagen nada a ver voy a igualmente el recorte la ventaja siguiente aparte de cortar es lo mío que puedo hacer en Corel mismo tipo recorte es que voy a usar la herramienta varita mágica a ver donde está varita mágica acá varita mágica clickeo ya este es el pequeño percance entonces donde estoy contigo no el percance entonces me parece que hay partes que están así descoloridos y esto me va a borrar todo y no es lo que quería borrar no quería borrar todo bien a ver creo que más plástico voy a hacer y mejor edito directamente de las imágenes y el certificado mejor edito digo esto es que va a ser más práctico y más rápido y más puntual ya está listo ahora sí se ha cortado completa también la corte completa no me di cuenta no hay que cortarlo exacto ahí está ahora sí ya está ahora sí hoy una vez con cuenta con palita mágica y ahora sí lo que hay en las cosas que no quería borrar acá lo edito ok son cosas que ya en el momento que tratamos Photoshop lo voy a detallar ok ahorita lo hago puntual porque en verdad quiero hacer este diseño lo más puntual posible ok sí está bien a ver vamos a proceder ya está muy bien ahora sí después de este proceso voy a seleccionar y ahora sí voy a proceder a guardar como necesitamos de imagen mató TNG ok creo que exportarlo también por acá a ver a ver vamos a ver exportar a ver vamos a ver exportar como y ahora pero eso no ya está ok ahora sí ahora sí voy a ponerlo como logo en la recomendación vamos a volver por él y lo vamos a agregar como la imagen que fuese ¿no? en recomendación que ya está por aquí no recomendación no para by luego en recomendación hay si tengo que estar con el fondo en blanco y es justamente lo que no quería a ver vamos a ver qué pasa acá archivo exportar 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 como ya está es el detalle que no creo que tenga fondo a ver ah aquí está el detalle está como jpg era png ahora sí me había confiado ahora sí exportar es el anterior que puse logo sí pero este logo no me sirve a mí no y me quedo con este logo ya está ahora sí al momento de ir a code e importar el logo básicamente es parte de lo que estamos haciendo el logo debe estar exacto está más robusto y sobre todo transparente ahora sí vemos y hemos conseguido el logo vamos a alinearlo el logo más arriba un poquito menos por aquí ahí está bien listo muy bien entonces se encuentra hasta aquí ya tenemos la estructura del diseño de con eso tenemos también bastante con ello ok bien ahora vamos a continuar con lo que es el texto muy bien vamos a continuar entonces con esta parte mucho más sencilla no que son solamente herramientas de texto primero voy a seleccionar todo y lo vuelvo a agrupar y algo le falta agrupar ya está ahí va los bloques listo vamos por esta parte más sencilla vamos a escribir por aquí seleccionar ahora estoy en minúscula director espacio general listo he quitado todo yo miren selecciono voy a ir acá texto texto vamos a cambiar a ver pinta texto no cambiar mayúscula minúscula tipo frase mayúsculas mayúsculas tipo título a ver como nos va genial tipo título luego vamos a buscar la fuente que se le asemeje más ok vamos con ello a ver a la fuente que se le asemeje más por acá a ver vamos a buscar la fuente o en su de pinta podemos también tomar otra fuente vamos a buscar la tipografía este tiene un aire pero con mucha cursiva no se le parece mucho o la fuente más parecida posible aquí ok tampoco este tiene un cierto parecido raro yo no 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 la fuente se le aseguró a la fuente a la fuente a la fuente no Gracias. ¿Qué haría? Es lo que más se le aproxima. Bien, a ello. No es tan parecido, pero es lo que veo que más se le aproxima a esta fuente. ¿Sí? Bien, vamos a ver también por aquí. Tenía otra fuente, una alternativa a ello. A ver, vuelvo a revisar. Vamos a buscar acá las fuentes. ¿Qué se les semejan más? Monotype. Corsiva. Con esta fuente me quedo, ¿ok? Listo. Ok. Lo con esta fuente. Lo duplico. El derecho. Y lo que hago únicamente es editar el texto, ¿ok? Bueno, que lo borré. No hay problema. Oficionador. Bien, mira. Listo. Voy a poner este texto, entonces. Actualmente voy a dar una regla. Quiero sacar el bloque. No quiero sacar el bloque. No quiero sacar el bloque. No quiero hacer una regla nada más. Ok. Ok. Está. Menos a esta altura va uno. Y. Esta altura va el otro. Ya está. Vamos a ver la altura del emboss. Está correcto. Vamos a ver la altura de la de ello. Por acá. Por aquí. Si crees que esté un poquito más alto. Ya está. Mira la base de ambos. Sí. Está bien. Está bien. Señor. Entonces, a esta altura. Voy a crear los puntos. Ok. Ya casi con eso. Estamos acabando ese diseño. ¿Ok? Ok. Creo puntos. Defensivos únicamente. Ok. Vamos a la instancia. Bien. Barra espaciadora. Ver a los puntos. La herramienta de selección. Un poquito para este lado. Ya está. Esto por acá. Un punto más. por si acaso ya está, listo ya está esta parte ya lo hemos vuelto a rediseñar esta sería también la fuente para la parte superior ok, selecciono un pico con clic derecho una más clic derecho pero acá no solamente los textos ok que sería ZA dos puntos y por acá aquí de la carrera técnica ya está espacio dos puntos igualmente por acá espacio dos puntos listo solamente faltaría alinearlos y acá sí completamos esto vamos a poner esto aquí a la altura quería estar como la tipografía no es la exacta ahora la buscamos otra vez pero me voy a tener una referencia ok y ya está a esta altura vamos a ir un poco acá a la tipografía 26 está bien bueno acá vamos a quedar 36 ok aquí igual acá vamos a llevar esto esto ¿no? ok ahora sí acá me confundí acá son puse puntos y son líneas bueno voy a corregir esto ok ponerte acá con altos cacínias espacio puse a esa línea y vamos a poner un poco más de línea para dejar esto ya sería bien voy a seleccionar un poquito esto por acá para afuera igualmente voy a dejar con la regla ya va no adelante pero voy a dejar el siguiente y acá voy a seleccionar con la herramienta texto voy a editar acá algunas cosas a ver paso aquí a ver voy a dejar acá mi mouse está dentro de ello ahora sí creo que estoy aquí ok estamos a ver está bien muy bien igualmente voy acá la herramienta texto y alinearlo que la línea es de esta altura ya está muy bien voy a seleccionar y lo voy a llevar acá a la parte inferior ya está esto mismo voy a seleccionar y lo voy a duplicar para acá ya está voy a quitar acá voy a quitar más líneas hasta esta altura ya está listo ahora sí voy a seleccionar la herramienta de selección voy a alinear estas líneas estaba casi a la altura vamos para arriba y listo guardo control c y hasta casi el diseño completo nuevamente rediseñado ok voy a completar con este texto acá y ya vamos para las fuentes y quedaría todo esto en mérito de haber aprobado los puntos correspondientes coma realizado este en este caso pues el resultado sería comenzaron en abril de abril de 2021 al mes de abril de el mes de noviembre al mes de a ver si es abril a seis meses octubre aproximadamente sería esto octubre del 2021 ya vamos aquí a arreglar varias cosas uno es la fuente con el texto bueno esto se puede tratar de esta manera y bien ya esta es la fuente es lo que es importante vamos a seguir desde el principio a ver un areal aquí para que deje un poco más sería este de aquí donde sea más delgada la letra y para que le parezca bastante pues se ha quedado un ojo ya se ha quedado book antiqua que deje listo ahora con esto de acá si quiero corregirlo no me convence mucho esta fuente a ver vamos a ver esta otra acción podemos obtener acá a ver vamos a ver la primera acción a ver con la o creo que lo vamos a deducir mejor por aquí hubiéramos comenzado la búsqueda de frentes te otorga la casi la que viene mucho cursiva no es que todo que le parezca un poco más pero está muy delgado vamos a ver nuestra segunda búsqueda por aquí está la punta necesitamos esta creo que la más adecuada esta es que esta no tiene para negrita la única que le parece más ya tengo una idea como pareja de esto no es verdana debe estar recientemente acepta verdana eso es aquí ya está a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a poner un poco de fuente de texto aquí esta es la fuente ok control T esto vamos a hacer lo siguiente ok vamos a ponerle este aquí que se llama la munte contorno ahí está ven a lo que no tenía ahora ya tiene mayor peso más contorno mucho mejor que la munte igual por acá desde un y medio contorno ahora sí se dan cuenta esa era la fuente ahí está este aquí está ok este acá pasa lo mismo la fuente voy a cambiarlo ok claro ahí está en el ok está en el no es verdana está arriba de verdana igualmente aquí voy a poner un y medio tiene mayor protagonismo igual aquí arriba de verdana arriba de verdana arriba de verdana está y igualmente le voy a poner mayor contorno y ahora si ve ahora lo único que faltaría a estos textos sería esto voy a llevarlo por acá ok voy a redinearlo falta alinearlo ese es el problema ok esto lo voy a bloquear a ver que no lo hice ahora sí voy a cambiar un poco más esto ya está tal cual y ahora estando ahí el que se le parece la fuente pero parece que también puede ser la fuente y parece que tenga la fuente que no por un retoque por aquí que va ahora está mejor y lo voy a cambiar esto ya no necesito realmente lo voy a llevar a su lugar para que se pareje más ok nada más ya está listo igual esto de acá voy a llevar acá para que tome un poquito más de espacio está muy pequeño ya está listo igualmente lo llevo por aquí voy a alinear implica dos cosas y aquí hay que hacer unas actualizaciones eso es lo que voy a hacer ya para finalizar nuestro ejemplo ok la herramienta texto voy a ir acá listo a ver unas líneas por aquí también listo por aquí también a lo mejor la línea la fuma T y acá va listo correcto F4 control S y ya está ¿no? vemos aquí la tipografía bueno queda un parecido pero que no le doy exactamente la tipografía exacta que yo le doy luego le doy un toque personal también ahí ¿de acuerdo? se ve también coge la tipografía más parecida y hágalo y ahora sí ¿no? ¿te dan cuenta? voy a desbloquear ello ya y listo muy bien entonces sus actividades el día de hoy serían las siguientes uno crear su diseño como pueden ver acá en la imagen ese lo tiene con pluma lo recortan con la opción herramienta de interceptar el texto lo digitan ¿de acuerdo? también lo que hemos dicho anteriormente es lo que va a la correspondencia y mucho más antes a lo que hemos hecho tipografía ok entonces tienen tres actividades con respecto a la actividad del día de hoy ¿de acuerdo? muy bien entonces ya con estas actividades estamos en por el día de hoy a nuestra respectiva sesión de clases gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de clases cuídense ¿sabes? 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 ¿sabes?